Corea del Norte Un país muy conocido por razones no muy positivas. Sin embargo, este 2024 ha sido un año de ensueño para el fútbol femenino de este país, ya que salieron campeones del Mundial Femenino Sub-20 y del Mundial Femenino Sub-17. En este video veremos el camino de Corea del Norte para ganar ambos torneos. Y así más preámbulo, comencemos. Primero vamos con el Mundial Femenino Sub-20, el cual se jugó en Colombia. Inició en el 31 de agosto y finalizó en el 22 de septiembre. Corea del Norte fue ubicada en el grupo F, junto a Argentina, Holanda y Costa Rica. En su primer partido golearon a Argentina por 6-2, luego aniquilaron a Costa Rica por 9-0 y por último vencieron a Holanda por 0-2. Avanzaron a octavos de final como líderes de grupo. En los octavos golearon a Austria por 5-2. En cuartos vencieron a Brasil por 0-1 con gol de Chae Unjong. En semifinales vencieron a Estados Unidos por el mismo marcador. En esta ocasión anotó Choi Il-sung. Y en la final vencieron a Japón por este mismo resultado. Otra vez Choi Il-sung hizo el gol de la victoria. De esta forma Corea del Norte ganó su tercer mundial femenino sub-20. Ahora vamos con el mundial femenino sub-17, el cual se jugó en República Dominicana. Inició en el 16 de octubre y finalizó en el 3 de noviembre. En este torneo Corea del Norte fue ubicada en el grupo C, junto a Inglaterra, Kenia y México. En su primer partido golearon a México por 4-1 con hat-trick de Choi Rimjong. Luego golearon a Kenia por 3-0. Y por último aplastaron a Inglaterra por 0-4. Avanzaron a cuartos de final como líderes de grupo. En cuartos vencieron a Polonia por 1-0 con gol de Choi Rimjong. En semifinales, al igual que en el sub-20, se enfrentaron a Estados Unidos. Y otra vez las norcoreanas ganaron por la mínima. Y en la final se enfrentaron a España. Celia Rodríguez adelantó a España en el minuto 61. Pero 3 minutos después, Il-Chong Jong empató el partido. Al final todo se definió en penales. En donde Corea del Norte ganó por 4-3 y de esta manera volvió a salir campeón del mundo. Al igual que el sub-20, este es el tercer mundial femenino sub-17 de Corea del Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!